El Festival Mundial de la Felicidad es un encuentro de un número de personas que vienen de distintos espacios del conocimiento y del activismo. La idea fue que invitamos a personas muy seleccionadas que pueden ser embajadores de la felicidad para tomar el concepto de la felicidad fuera de nuestro propio mundo. Entonces estamos exponiendo y analizando y experimentando todas las áreas que contribuyen para la felicidad. La música, el arte, la psicología, el trabajo y cómo ver todo esto desde la felicidad, cómo estar desde un paradigma nuevo de felicidad. Para nosotros traer un nuevo paradigma inspirado por la felicidad de la naturaleza nacional con Bhutan, es un nuevo enfoque que queremos traer a comunidades alrededor del mundo. El primer festival que hemos organizado en San Miguel de Allende, México, ha sido muy especial. Este lugar, Villasquichú, no se construyó, nació, nació del amor a la vida. Y pensándolo bien, yo vine acá pensando que yo iba a dar algo a alguien, y lo que he tomado ha sido de la felicidad. Entonces la motivación principal es que haya una interconexión entre disciplinas, y con eso podamos crear un concepto mucho más holístico y un nuevo paradigma de desarrollo humano. Y una cosa que he estado sintiendo desde que llegué aquí es cómo importante es hablar de la felicidad. La felicidad es la última cosa que nos puede llevar a la forma de ser seres humanos. Creo que un evento dedicado a la felicidad es fantástico, porque para el mundo que vivimos y el mundo que queremos crear, si no tenemos momentos de comunicación y conexión, donde podemos estar juntos y hablar de las cosas que importan más, necesitamos eso para crear más felicidad en el mundo. Así que la felicidad es fantástica, y estoy feliz de estar aquí. Todos todos realmente piensan una felicidad de felicidad y alguna acción que llevan hace a otra persona sentir feliz. La felicidad multiplica. Y el objetivo ha sido meternos ya directamente desde el momento que entras en el lugar en un estado de ser que nos permita experimentar la felicidad. Sé que todos tienen el poder y la capacidad de ser feliz, no matter what, no matter what your past was, no matter what your morning was like, that it's a skill to be learned. It's not a trait that you're born with. So, I'm here because I'm passionate about both the use of meditation as a tool to help enhance collective well-being and also to help other people see that they are infinite and that alone you are enough, but together we are infinite. If your mind wanders around, you're not able to be present. And if you're not being present, you're not mindful. And if you're not mindful, then basically you're not doing what you're doing. There is a saying by Mother Teresa. Not all of us are capable of doing great things, but we can all do small things with great love. And I want to be able to do small things with great love. If I end up doing big things with great love, great. La filosofía de todo este festival es una filosofía de espacio abierto, relacionado con el Tao de Lao Tzu. Lo que nos quiere decir es que lo que pase es lo mejor y lo único que podría haber pasado. Contenedor de espacios sin expectativas, que es un nuevo paradigma en el sentido de que tú no tienes que planificar todo, anticipar todo, controlarlo todo. To moment by moment decide where you're going to be, what you're going to engage in, who you're going to talk to, who you're going to meet. So it's a laboratory for being in the moment with at least releasing some of the stories that usually drive us. So I came to World Happiness Fest because I wanted to connect with other practitioners in this space that are doing such amazing work. I feel like there is always more to learn about what's going on in the world so that I can share it with other people who don't have the opportunity to be at conferences like this. It is so vitally important, not only to learn what's out there, but also to have the space to connect and to just be. Es que la felicidad es ese estado del ser en el que encontramos un punto de fluidez, un punto en el que nuestras fortalezas y nuestro talento están alineados y nos hacen estar en un momento en el que no nos damos cuenta ni de lo que estamos haciendo, pero además con el ingrediente que estamos teniendo un impacto positivo en los demás y en la sociedad. For me, happiness is simply to be with mindfulness at any given point of time. Bueno, la felicidad para mí es una decisión. No es algo que te viene o que puedes comprar. Es una decisión que tomas. La felicidad es algo cuando te encuentras completamente a ti mismo, cuando te encuentras a ti mismo en el momento presente. Últimamente, si tengo que decir algo sobre la felicidad, la felicidad es algo que te realices a ti mismo. Felicidad para mí es el espacio natural que emerge cuando no hay objeto interior. Es el espacio natural que emerge cuando no lo estamos planeando, cuando no lo estamos queriendo, cuando no lo estamos buscando. Yo tengo la firme experiencia personal que mientras busco la felicidad, el simple hecho de buscar la felicidad me hace perder la felicidad. Todo este movimiento lo hemos creado para ayudarnos a ser. Entonces, a mí lo que me hace ser en este momento es poder evolucionar. Y sentir que ese descubrimiento, esa conexión, que son pilares en mi vida, los puedo ir realizando poco a poco. Y crear la viaje, o crear la plataforma para ti mismo y otros, uno y otro, para disfrutar y celebrar esta vida con mucha alegría y felicidad. Y esto es lo que entiendo de ser y esto es lo que quiero ser. Yo soy cuando estoy en conexión con otro, una conexión meaningful, una conexión profunda, cuando estoy en conexión conmigo misma y cuando estoy en conexión con la naturaleza. Cuando no somos seres humanos, no somos seres seres humanos. Entonces, también, ser. 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 Ope. Ope. that the future of happiness begins with the present. If we want to see a future that looks different than the present that we're currently living, we need to make choices and decisions right now, right here today, that do so. Y estoy emocionada de aprender algunas estrategias sobre cómo podemos hacer eso con la mindfulness, con la psicología positiva, con la tecnología que puede realmente mejorar y mejorar nuestra habilidad de ser. Por favor, ven y nosotras. Tienes que aprender algo de nosotros. También estoy esperando a aprender de todos. Vamos a exchange. Vamos a hacer un cambio de lo que nos conocemos. Lo que yo sé, no lo que no lo sé. Lo que yo no lo sé, no lo que no lo sé. Lo que yo no lo sé. Así que nos compartimos lo que nos hace cada uno de nosotros felices. Así que eso nos hará feliz, como nosotros. En esa manera, puedes cambiar la vida. Puedes hacer la vida feliz. Pues una invitación a ser. Una invitación a no dejar de descubrir. Una invitación a participar dentro de estos eventos, de estos momentos que estamos creando. en los próximos años en México y en otros países, pero México es fundamental. Invitación a ser y ser para después poder tener un impacto positivo en los demás.